¡Qué pasa, manes! Bienvenidos a un programa especial dedicado única y exclusivamente al Club Rojiblanco. Hoy se ha consumado el descenso a la categoría de plata del Club Asturiano. El manager Elopi23 ha hundido a la entidad en los pozos de la Liga 1-2-3. Antes de nada hagamos un repaso muy rápido a la temporada y cómo ha acontecido cada minuto, cada momento de ella, para que luego podáis sacar vuestras propias conclusiones. La temporada prometida. El manager Elopi23, como primer deseo, dijo a Fernández que quería traer de vuelta al Guaje Villa. Y Fernández puso les perres. Fernández posó 7 kilos en el New York City para que Elopi volviera a casa. Elopi estaba contento. Elopi contaba con una leyenda viva del esportinguismo. Los aficionados estaban felices. Y es más, en el mes de septiembre o octubre, Elopi fue nombrado manager del mes de la Liga Santander. Todo hacía batitinar que sería un año de grandes títulos, de grandes sueños cumplidos por fin. En diciembre, la salida del Pichu Cuellar por 6 millones y medio de euros dieron alas al Sporting, que pudo firmar pre-contratos para las 17-18. Con jugadores de talla mundial como Eker Casillas o Ricardo Kaká. Además de traer sesiones increíbles como la de M. Remor con opción de compra. Todo hacía batitinar que sería el inicio de un nuevo proyecto que triunfaría en la Liga Santander. Pero, al contrario, todo fue a peor. Eliminados en Copa del Rey por el Osasuna. En unos partidos lamentables. No conseguíamos ganar en casa, no conseguíamos ganar fuera. Jugadores como Sergio Álvarez pedían aumentos de salario. Jugadores como Carlos Castro no querían renovar. Se nos venía todo abajo. El Sporting estaba pendiendo de un hilo. Y el Opi 23 no quería saber nada acerca de ello. Pero, llegamos a una última jornada catastrófica. Con el Leganés y el Alavés jugándose un partido directo por la permanencia. Con el Sporting y el Betis en las mismas situaciones. Un Betis que vino a amarrar un empate en casa. Y que celebró dicho empate como una victoria. Pero ambos clubes se fueron a la segunda división. Todo muy surrealista, todo muy extraño. Es más, de ahí en adelante, los aficionados empezaron a poner en grito la dimisión del Opi 23. Vamos a conectar directamente con manifestaciones, con mensajes que nos envían los aficionados. Descontentos, con pancartas, con todo tipo de muestras de descontento de cara a la gestión del manager del Opi 23. ¡Directiva! ¡División! ¡Directiva! ¡División! ¡Directiva! ¡División! ¡Directiva! ¡División! ¡Directiva! ¡División! ¡Directiva! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y para ello, además, le han dado un presupuesto de 21 millones de euros De cara a esta temporada en la Liga 1-2-3 ¡Gracias por ver el video! Bueno, hemos estado comentando aquí, como siempre, después de los partidos, un poco la situación Que para nosotros es preocupante Sí hemos visto una reacción un tanto, creo que nosotros, cualitativa en cuanto a la plantilla Al comportamiento de los chavales, que yo creo que el Morinón también ha percibido Hemos escuchado a Berlín en la rueda de prensa, que se siente con ganas Y en esta línea nosotros vamos a confiar en que la labor que haga el COACH estos días Que para nosotros va a ser importante porque pensamos que un poco la moral de los chavales Es lo que necesita un poco de refuerzo Más las posibles incorporaciones que a lo largo de estos días podamos incorporar al equipo Muy buenas tardes, gracias a todos por venir Estamos aquí para ratificar el OTI Bueno, tengo que agradecer las facilidades que ha dado para que se pudiera llevar a cabo esta operación Debido a esta decisión por parte del Consejo Algunas peñas esportchigristas ya han emitido sus comunicados Demostrando su desacuerdo con el Consejo Esportingista Comunicado esportchigrista ante la culminación del desastre que algunos veníamos vaticinando desde hace tiempo Y que hoy ha llegado a su máxima expresión No pudiendo pasar del empate con un equipo hermano como el Betis Lo cual nos conduce a la segunda división Esta peña esportchigrista hace un llamamiento Primero, el 31 de febrero a las 18 horas Concentración frente a las oficinas de fútbol Para demostrar el total desacuerdo con que la familia Elopi siga al frente del Sporting FIFA Segundo, en el próximo directo que haga Elopi Cuando llegue el minuto 5 Nos salimos todos al pasillo de casa Y le damos la espalda a esta laca que nos está llevando directamente a la desaparición Al minuto 6 ya volvemos No pasa nada, pásalo Pusa Sporting Elopi, vete ya Esta situación no solamente afecta a Gijón y a la provincia De Asturias Dos grandes youtubers a nivel nacional como son Spursito y Xbuyer Han querido enviar su mensaje también al manager Elopi23 Demostrando así que no están de acuerdo con la gestión que está llevando a cabo En este Real Sporting de Gijón Estoy cansado, estoy cansado, os lo digo en serio Estoy muy cansado, o sea, muy cansado Muy, muy cansado No suelo hacer este vídeo cuando, o sea, por Twitter y estas cosas No suelo hacer este tipo de vídeos hablando de fútbol Pero esto ya está la polla O sea, llega un punto en el cual te cansas Elopi, vete ya Vete ya, tío Estamos hasta la polla de ti Dudo que llegues a ver esto, tío Pero, hostia puta Trae, yo que sé, aunque sea el subnormal ese que entrenó al Valencia Yo que sé, que le metieron ahí por enchufe ¿Cómo se llamaba ese? El, el débil ese Traedlo, pero sacad ahí este hombre Elopi, vas a destrozar al Sporting Vas a destrozarlo, vete ya Si lo quieres, vete ya, por favor Elopi, vete ya Es que No sé, tío, o sea Yo confiaba en ti, eh Yo confiaba en ti Pero puestos a la mierda que has hecho Como entrenador Vete ya O sea, vete ya Dimite de una puta vez, tío Dimite de una puta vez, Elopi Dimite Ya La situación en Gijón es muy, muy, muy complicada Tenemos un equipo recién descendido Lleno de cracks Lleno de estrellitas Que venían para jugar la primera división Incluso para jugar competición europea Y se ven obligadas a jugar en la segunda división Un equipo en el cual su entrenador está en la picota Puesto en la punta de la lanza por los aficionados Por influencers españoles Por grandes youtubers La situación puede ser caótica Justo para despedir Tenemos en conexión directa Rueda de prensa De Elopi De cara a afrontar este reto De cara a volver a conquistar a la afición Vamos con ello Y hasta aquí el programa especial Espero que les haya gustado Jugones Querido Arbeloa Quiero ficharte Por free Para el equipo Vas a venir ¡Uy! Hostia Nico, tú Dime, Nicolásín, máquina Sí, sí, sí Sin problema Todo controlado Todo controlado Está la peña aquí pegando a vos Esper tú, Pancho, tío Voy a cerrar el fichaje de Arbeloa Seguramente Y con eso y un poco más Tal Sin problema Nada, nada No te preocupes tú, tío No, no te preocupes No te preocupes Te lo sacamos adelante Joder Tú déjame a mí Nicolásín, máquina Tú meteme ahí Los 21 milloninos Para segunda Y funcionamos, ¿vale? Venga Venga Sí, di a tu tío Fer Que... A Fernández Sí, a Fer, joder Javierín Fernández Fer, tío Fer de toda la vida Joder, Javierín Di a Javierín que... Que te tranquilo Que los 21 kilos Que los invierto de puta madre Que tengo un par de prejubilaos de unos A que entren a jugar rápido ¿Vale? Venga, de payamanes Hostia, pero si estabais ahí Nah, chavales Que sepáis que estamos on fire Que vamos a subir al equipo A segunda Que me lo estoy dejando todo Que estoy cerrando con juveniles Estoy preparando un equipazo De la hostia No os preocupéis Vamos a tirar de cantera Vamos a tirar de los guajes, tíos Y como siempre Bajamos Tiramos de los guajes Y pum Para arriba Así que no protestéis Joder, el OPI 23 de misión Nah, estar tranquilos O sea, estar tranquilos En serio No os preocupéis De verdad que estoy poniendo Todo el esfuerzo Por mi parte ¿Vale? Por mi parte O sea, vosotros tranquilos Nos vemos en próximos directos De modo manager Objetivo Subir a primera Vamos, eh Yo me veo fuerte 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 Ya visteis que el consejo me queda Así que me veo fuerte Chao Subir a primera Subir a primera Subir a primera Subir a primera